Hola a todos, ¿qué tal? Es un placer para mí volver a presentar las novedades de GXTest en esta versión 18 de GeneXus. En particular hablando de DevOps y de todas las diferentes pruebas que se pueden ejecutar en el ciclo de desarrollo. Hace algunos años las herramientas disponibles trabajaban en forma totalmente independiente de la base de conocimientos. Uno generalmente obtenía un export de la KB y a partir de ahí comenzaba a ejecutar un montón de pruebas, lo que llamamos pruebas de regresión. Con la llegada de las metodologías ágiles esto cambió sustancialmente. Recordemos que el cambio principal de los equipos es que la calidad no es más responsabilidad de un único equipo, sino que es responsabilidad de todos. De hecho hay muchos equipos que ni siquiera integran personas que únicamente tengan el rol de tester en el equipo. Es decir, los equipos no adoptan estas metodologías por moda o por alguna certificación, sino que lo hacen porque el cambio metodológico y cultural asociado realmente trae muy buenos beneficios. En particular velocidad y calidad. Por eso les quiero contar por qué esta versión de GeneXus 18 es una versión ideal para comenzar a adoptar algunas de las prácticas comunes de DevOps en los distintos equipos y en los proyectos. Como les decía, yo me voy a centrar mucho más en la parte de testing, pero si quieren ver más automatismos que se pueden aplicar sobre los builds, sobre los releases, pueden ver y les recomiendo la charla de José Lamas, en la cual van a complementar, encontrar un buen complemento a esta charla. Nosotros en los últimos tres años nos hemos dedicado y hemos trabajado fuertemente en la integración del testing al ciclo de vida desarrollo. Hoy GX Test está integrado 100% en el entorno de desarrollo. Se integra muy bien con GX Server para poder compartir todos esos test con distintos miembros del equipo y a su vez todos los test están diseñados para ser ejecutados en servidores de integración continua, como puede ser Jenkins o cualquier otro. Esto nos permite entonces una gestión de las pruebas y los resultados muchísimo más moderna y amigable con las prácticas de DevOps. Como resumen, hoy tenemos los test completamente integrados al IDE. Además, todos los test se autogeneran. Es decir, aquellos objetos de nuestra KB que tienen encapsulada la lógica de negocio, es muy fácil hacer botón derecho y crear test y eso nos va a generar toda la estructura principal de los test. También generar las estructuras de datos necesarias. A partir de las últimas versiones, también todos los test están escritos en código, en código GeneXus. Por lo tanto, es fácil entender las modificaciones de cada uno. Entregamos también información de la cobertura de código asociada. A su vez, hemos trabajado un montón en hacer que los test ejecuten más rápido. Hoy los test ejecutan tres veces más rápido que las primeras versiones. Y, por supuesto, que todos estos test se pueden agrupar en diferentes suites que pueden ser ejecutadas, por supuesto, en servidores de integración continua. Obviamente, todas estas capacidades, luego, cuando ejecutan un pipeline, uno puede obtener reportes, HTML, es súper completo y un montón de otros beneficios. Ahora bien, ¿cuál es la novedad? La novedad es un nuevo tipo de test que estamos anunciando en esta versión 18 de GeneXus. Nosotros el año pasado hicimos un montón de entrevistas y encuestas a nuestros usuarios y esta fue la funcionalidad más solicitada. Por eso fue la que priorizamos en el roadmap. A partir de la versión 18 de GeneXus, entonces, es posible probar servicios. Veamos un ejemplo directamente en la KB. Muy bien, tenemos entonces acá un procedimiento súper sencillo que está expuesto como web service, tipo REST, para el cual vamos a querer ejecutar una prueba. Típicamente utilizaría una herramienta de tercero y generaría datos de entrada y de salida. Acá simplemente hago lo mismo que hago con cualquier otro objeto GeneXus. Botón derecho, generar test, y esto me va a generar por un lado toda la ejecución de ese test y por otro lado todas las estructuras de datos que necesito para ejecutar la prueba. Típicamente cualquier web service que ejecuto, lo primero que valido es el status code de la operación y luego sí, dependiendo de la entrada, voy a validar distintas salidas. Por ejemplo, en este caso yo tengo que validar que determinado determinada cuenta tiene saldo en su cuenta para poder hacer una transacción. Entonces voy a ejecutar un test súper sencillo que para determinadas cuentas tiene saldo disponible y para otras cuentas no lo tiene. Como ven, el código generado es 100% código GeneXus en donde yo puedo utilizar data providers y el resto de objetos que utilizo para el resto de los tests para ejecutar los test REST. Ahora bien, imaginen que después de ejecutar estas pruebas yo las quiero compartir para poder ejecutar en otra KB, por ejemplo. O imaginen que yo quisiera modificar este procedimiento y agregarle seguridad. Es una modificación típica. Bueno, con simplemente volver a generar el test, que lo puedo hacer de la misma manera que hicimos recién, botón derecho sobre el objeto y crear REST test. Nuevamente me va a preguntar qué datos quiero ingresarle al test. Hay algunos datos que se pueden autogenerar y automáticamente nosotros vamos a poder incluir, por ejemplo, GAM como parte de nuestra autorización. En este caso generar el código para que utilizando diferentes usuarios y diferentes passwords yo pueda obtener el header de autenticación a través del GAM y directamente ejecutar esta funcionalidad con, por ejemplo, un usuario que tiene permisos, al cual quiero que me devuelva un 200 y un usuario que no tiene permisos, por ejemplo, que me devuelva un Forbidden 403 o algo así. Y eso nos lleva a nuestro segundo anuncio, que es el mocking de base de datos. Esta ficha también es una capacidad que venimos trabajando ya hace varios años, incorporada en el canal de beta de GeneXus y podemos decir que hoy está completa. Como ustedes saben, las aplicaciones GeneXus son fuertemente orientadas a datos. Por lo tanto, una de las mayores dificultades que tengo a la hora de compartir mis tests y ejecutar mis tests en otros ambientes es justamente el poder contar con un set de datos acorde al ambiente que estamos ejecutando. Por lo tanto, si yo tuviese la posibilidad de poder independizarme de esos datos y no tener que en cada ambiente configurarlo, voy a ganar muchísima velocidad y voy a poder reutilizar muchísimo todo el trabajo que hacen los desarrolladores y los distintos miembros del equipo para que esos tests sigan y acompañen el ciclo de vida de desarrollo. Vamos, entonces, a mostrarles cómo lo haríamos en el mismo ejemplo de la KB. Supongamos, entonces, que queremos probar la lógica de este procedimiento que devuelve si el cliente o una cuenta tiene saldo suficiente para poder realizar una transferencia. Es un ejemplo súper sencillo en el cual vamos a estar probando solamente dos casos. El caso número 1 para la cuenta 1 quiero validar que sí tiene saldo disponible para transferir 200 pesos y la cuenta número 2 no lo tiene. Entonces, acá tenemos el test autogenerado. Ya sabemos que la cuenta 1 tiene 1000 y que la cuenta 2 no tiene saldo. Por lo tanto, el test debería pasar satisfactoriamente. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto este test en otra base de datos o si otro compañero se baja el test de la KB, hace una modificación y quiere verificar si esto sigue funcionando o no? Bueno, como comentábamos, para independizar los datos de los test podemos utilizar esta funcionalidad que permite grabar todas las sentencias que van hacia la base de datos y generar una caché. Vamos entonces a ejecutar este test para que Genixus nos guarde todas esas sentencias en un archivo de caché. Entonces, ahora, luego de ejecutar el test, que vemos que pasó satisfactoriamente, podemos observar que al propio test se le agrega o se le anexa un archivo de mock, que en este caso es un archivo plano, un archivo JSON. Ese archivo también queda como parte de nuestras pruebas y de nuestra KB. Se puede enviar al server y cada vez que se haga deploy de los test, estos archivos también se van a deployar. No es necesario entender cómo funciona esto por atrás, pero sí sepan que el archivo se puede editar y manejar a nuestro gusto. Muy bien. Además de esto que le hemos mostrado, agregamos unas cuantas features y mejoras más al producto. En particular, una de las más solicitadas era poder importar los datos a través de CSV, que también está disponible a partir de la versión GeneXus 18. Y la pregunta que me hago es, ¿logramos realmente que DevOps sea más fácil de implementar y más amigable? Bueno, es una pregunta en realidad para ustedes. Nosotros creemos que siempre queda trabajo por hacer. Para nosotros es muy importante el feedback. De hecho, recurrentemente enviamos encuestas y entrevistas a clientes y usuarios. Tenemos un programa de Design Partners, a los cuales queremos agradecer, que son empresas que trabajan coba a coba con nosotros, dándonos un montón de feedback. Así que ya el agradecimiento para ellas y los invitamos a los que quieran participar de estas instancias. Para nosotros el feedback es súper bienvenido y nos ayuda a priorizar nuestro roadmap. Finalmente, como resumen, quiero contarles que entonces podemos decir que la pirámide está completa hoy en día. Podemos automatizar test de UI, que nos permiten simular acciones de los usuarios. Podemos ahora hacer test de servicios, que son súper útiles para las aplicaciones móviles y para las aplicaciones que brindan servicios. Ya teníamos la posibilidad de hacer pruebas en los distintos objetos de la KB, aquellos objetos que encapsulan la lógica. Y por último, la funcionalidad de mocking de base de datos nos va a permitir justamente reutilizar muchísimo más los test que tenemos, compartirlos y ejecutarlos en distintos ambientes en servidores de integración continua. Por eso, invitamos a los equipos a descargar la versión de GeneXus 18 y agregar todos estos automatismos y diferentes test que nos van a permitir incorporar estas prácticas y hacer la diferencia. Muchas gracias.